Viernes 15 de Julio, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él le respondió, ¿no han leído lo que hizo David? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor Eco del Evangelio Jesús nuestro Señor y Maestro está enseñándonos a colocar en nuestra vida el principal mandamiento del amor, desde el cual se tiene que subordinar todo en nuestra vida. Los fariseos son los que mirando el comportamiento de los discípulos de Jesús, murmuran y cuestionan que aquellos que están con Él no cumplen la ley del sábado. La actitud farisaica los hace incapaces de entender la misericordia y el amor de Jesús. Al que tienen adelante es al Hijo del Hombre, que es Señor del sábado. Aquí está el peligro también para nosotros de estar preocupados del solo cumplimiento estricto de las reglas y de las ofrendas para terminar olvidándonos de lo que Dios espera de nosotros. Por encima de los sacrificios, Él quiere corazones humildes y arrepentidos. En esta lucha espiritual estamos todos los días. La falta de compasión mostrada por los fariseos que terminan por endurecer sus corazones, así nos lo recuerda en algunas palabras el Papa Francisco. Si tu corazón está cerrado, si tu corazón está hecho de piedra, entonces las piedras terminarán en tus manos y entonces estaremos listos para lanzarlas a alguien. Tenemos que estar atentos a todo fundamentalismo que busca siempre condenar y criticar. Estamos llamados a vivir y a reflejar la misericordia. Danos, Señor, la fuerza para convertirnos a tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra.